hola a todos muy buena noche bienvenida a más un evento de la liga de anatomía y microbiología de la unifrance agradezco mucho a todos por la presencia y hoy nosotros vamos a hablar de un tema de verdad increíble que es sobre helicobacter pylori y sus enfermedades agregadas a esa a ese microorganismo si yo harán gómez sería el presentador hoy pero tengo el prazer de hablar que un estudiante del tercero semestre llamada maría fernanda al cual es un excelente excelente estudiante va a hacer la presentación a ustedes nosotros juntos vamos a hacer la presentación hoy se acordando que ella es primeramente un excelente estudiante del tercero semestre y también directora de la lami no en la parte de marketing es ingresada de verdad no entonces podemos hablar que hoy es la estrella de ella y nosotros nos preparamos mucho para eso espero que ustedes le gusten mucho marquen las dudas y en el final sacamos todas bien muy bienvenida maría es con usted chica puede poner su presentación buenas noches buenas noches a todos mi nombre es maría fernanda paca y soy estudiante de tercer semestre de medicina voy a dar la introducción de lo que es la bacteria helicobacter pylori bueno primero voy a hablar un poco de historia tenemos por ejemplo que en 1979 por primera vez el doctor warren él observó la bacteria en el epitelio gástrico inflamado pero hay que resaltar que en este entonces todavía no se sabía que la bacteria era causante de esta inflamación luego en 1981 el doctor barry marshall va a iniciar la colaboración con el doctor warren hay que resaltar también que era su interno es la parte bonita de la historia y bueno van a empezar obteniendo el cultivo realizando estudios van a igual buscar terapias de antibióticos y sales de bismuto ahora la parte interesante de esta historia es que él era el interno del doctor warren y él mismo se causó la infección para desde él sacar lo que es la muestra del cultivo luego 100 años antes tenemos también de que el patólogo italiano giulio bisocero describió por primera vez o sea la vio por primera vez en la bacteria pero fue en el estómago de un mamífero de un perro está aquí en las generalidades de la bacteria vamos a tener que es un vacilo gran negativo es decir que a la tensión de gran se va a tener de color rojo es curvado en las en los cultivos pero en el organismo humano va a tomar la forma de espiral va a tener de 4 a 6 flagelos en un solo polo de la bacteria que esto le va a dar movilidad va a dar positivo a las enzimas oxidasa catalasa y también a ureasa ureasa muy activo van a metabolizar aminoácidos y va a crecer perfectamente a una temperatura de 37 grados y en microaerofilia o sea nosotros somos perfectos para que ella crezca dentro después asociada a esta bacteria tenemos diferentes patologías diferentes anomalías como lo que es la úlcera péptica que va a ser una llaga una herida prácticamente en carne viva en el revestimiento del estómago o el intestino en este caso sería en el godeno por la cercanía que tiene con el estómago y va a ser el primer contacto del jugo gástrico después igual tenemos lo que es el cáncer gástrico tener esta bacteria o sea estar infectado por esta bacteria va a ser uno de los factores más consistentes para tener cáncer de estómago o cáncer gástrico luego va a causar lo que es el linfoma de mal gastritis crónica que es la inflamación inespecífica de la mucosa gástrica de evolución lenta y larga después es importante hablar de la epidemiología porque esta bacteria va a afectar mucha mucha población entonces es una bacteria muy importante que tenemos que estudiar va a tener tasas de incidencia alta en condiciones socioeconómicas bajas en condiciones higiénicas sanitarias malas hay un 80% de adultos y niños que en alguna etapa de su vida han tenido incidencia o están infectados de esta bacteria un 20 o 50% en países en desarrollo y luego la transmisión va a ser persona a persona oral, oral, oral fecal un ejemplo de oral fecal sería por ejemplo que alguien que esté infectado con esta bacteria vaya al baño, se limpie, vaya y luego cocine, haga una ensalada no sé, y luego se lo dé a la familia, todos comen y todos se infectan porque va a estar ahí contaminado va a haber infección por el agua y alimentos contaminados y respecto al reservorio solo se ha visto en el cuerpo de los humanos y también en algunos mamíferos como primates, perros y gatos luego hablando un poco de la prevalencia, esta bacteria va a afectar alrededor del 50% de la población mundial y las cifras de prevalencia en América Latina y en África son muy altas, son de un 80 o un 90% y también en Europa y Estados Unidos va a ser inferior de 30 a 40% luego los determinantes de patogenicidad de esta bacteria primero va a ser el flagelo, ya que le va a dar una movilidad como el sacacorcho entonces va a ser, va a prácticamente taladrar lo que es la mucosa del estómago luego tenemos en su membrana proteínas que son adhesinas que se van a unir a receptores del epitelio gástrico después está que va a producir ureasa, la enzima ureasa tomando la urea que hay en el estómago la va a convertir en amoníaco esto de aquí va a ser para neutralizar el pH que hay alrededor de ella va a neutralizarlo un poco para que ella pueda vivir tranquila la bacteria hay que resaltar también que el amoníaco es tóxico para el epitelio después igual tenemos las citotoxinas por ejemplo la BAC-A que es una citotoxina vacuolizante como pueden ver aquí en la imagen va a formar vacuolas dentro del epitelio gástrico también va a formar poros en la membrana que esto va a propiciar la salida de aniones y también de urea también tenemos la proteína CAC-A que va a tener el poder oncogénico es decir de producir cáncer en el epitelio bueno hablando del mecanismo de infección o el modo de infección primero aquí en este primer cuadro podemos ver como la bacteria va a penetrar la moscosa del estómago para después adherirse a las proteínas que hay en el epitelio proteínas receptoras con las adhesinas desde allí va a empezar a producir amoníaco va también a atraer a más bacterias y van a proliferar en este lugar ahora juntando todas estas bacterias produciendo amoníaco se va a ver un daño de la mucosa y se va a perder la mucosa en este lugar esto va a hacer que el jugo gástrico el ácido clorhídrico tenga contacto con el tejido epitelial dañándolo incluso pudiendo llegar hasta el tejido muscular causando una úlcera y puede causar hasta cáncer ahora los alimentos no recomendados son todos estos quería resaltar mucho del alcohol y las bebidas excitantes como el café como pueden ver prácticamente no pueden comer nada realmente es una bacteria muy fastidiosa para el humano porque también si al momento de uno no comer también van a sentir más acidez en el estómago entonces es realmente fastidiosa como diagnóstico clínico que nuestro paciente va a sentir dolor abdominal y ardor también en el epigastrio va a ser crónico y recurrente va a haber distensión abdominal ya que va a haber mucha producción de gases al momento la urea de asa va a tomar la urea y el agua no, si el agua y la va a transformar en amoníaco y dióxido de carbono y estos van a ser los gases que se van a llenar dentro de nosotros va a haber molestia con algunos tipos de alimentos y bebidas que ya mostré y bueno, va a producir pirosis que es la sensación de quemadura que sube desde el estómago muchas veces hasta la boca es la en palabras coloquiales como dicen aquí la vinagrera bueno, aquí está pesadez va a haber dolor acidez va a haber flatulencia se va a llenar de gases náuseas y vómitos también hablando del diagnóstico laboratorial los no invasivos va a ser lo que es el cultivo normalmente y algo de barato y de fácil acceso va a ser el agar chocolate el cultivo agar chocolate luego está la histología antígeno en heces que está en investigación que va a ser más efectivo en los niños luego está la ureaza el test de ureaza rápido la prueba de aliento de urea también está serología que es prueba de sangre y anticuerpos en la saliva que también está en investigación como pueden ver este de aquí sería el test de ureaza rápido se va a teñir de color rojo cuando sea positivo que va a ser positivo a la producción de amoníaco bueno, aquí está lo de la prueba del aliento que se le va a dar una tableta una pastilla una cápsula de azúcar recubierta no con urea y carmina 14 y esto va a reaccionar con la bacteria va a producirse los gases que ya mencioné y bueno, eso es lo que se va a verificar en el laboratorio luego como diagnóstico laboratorial tenemos los métodos invasivos que va a ser biopsia por endoscopía y también aquí tenemos uno donde va a mostrar una úlcera que es más corto hay una úlcera péptica bueno, y este cuadro le voy a explicar Carán Gómez muy bien gracias, gracias María bien, nosotros ya comprendemos lo que es el Leucobacter pylori nosotros ya comprendemos el mecanismo de patogenicidad como ocasión del daño nosotros ya comprendemos la fisiopatología de L pero ahora necesitamos comprender un poquito más de cómo nosotros podemos asociar eso a una úlcera péptica cómo nosotros podemos asociar eso a un paciente entonces nosotros diagnosticamos el paciente mire UP que ustedes están mirando en la parte superior de la presentación significa úlcera péptica en la parte inferior siguiendo la Z nosotros miramos asociada a el Leucobacter pylori ¿cómo que nosotros hacemos la identificación de eso? exámenes directos y exámenes indirectos como ustedes escucharon hablar María entonces nosotros identificamos el paciente con el Leucobacter pylori presente la función es enradicar el Leucobacter pylori tenemos que enradicar la presencia de él con utilización de antibióticos con utilización ¿no? de omeprazol para que da el nombre bien en su cabeza que sería un inhibidor de bombas de protones nosotros podemos utilizar también ¿no? un antagonista de H2 que sería la histamina ¿no? que puede ser la simetidina ranitidina en Brasil no se utiliza más esa medicación pero acá en Bolivia todavía hay ¿no? porque hay trabajos que hablan que ella en uso continuo hace daño peor a lo estómago entonces nosotros tenemos que acompañar eso en Brasil nuestro nuestro órgano ¿no? de defensa de las medicaciones llamada Anvisa ¿no? ellos no permiten más la comercialización de esta medicina busquen ustedes y tenten interpretar eso de la forma como ustedes quieren ranitidina simetidina marque los nombres entonces nosotros vamos a hacer la enradicación nosotros tenemos una úlcera gástrica nosotros vamos a hacer una complementación con inhibidor de bombas de protones por ocho meses pero nosotros hacemos el diagnóstico entonces de una úlcera duodenal es grande la úlcera es complicada hay un factor de refratario entonces nosotros vamos a hacer un direccionamiento si sí hacemos la confirmación hacemos entonces un complemento de un inhibidor de bombas de protones por más cuatro semanas si no si no está diagnosticado entonces no requiere más los inhibidores de bombas de protones como saben ustedes no se debe utilizar si no hay la necesidad porque nuestro propio organismo hace su equilibrio ¿no? de la formación del pH del estómago ustedes van a mirar un poquito más cuando lleguemos en la parte de la anatomía patológica que el doctor Caballero va a hablar a nosotros y ahí sí vamos a comprender cómo es ese mecanismo y cómo es la agresión que puede sofrer bien solo para que puedan comprender nosotros también tenemos otras asociaciones que sería con AINES que sería los antiinflamatorios no esteroideos por ejemplo el diclofenaco de sodio como ustedes mirar en la epidemiología en un país en subdesenvolvimiento nosotros tenemos 70% de la población que vaya a tener helicobacter pylori eso quiero hablar bien claro a ustedes no hagan confusiones no es microbiota del estómago no es no es normal encontrar helicobacter pylori y hablar no normal tranquilo todos tienen no es entonces el paciente tiene una alteración con helicobacter pylori muchas de las veces no sabe y además de eso hace mal uso de AINES ahí nosotros miramos un problema grave en el paciente podemos asociar eso a una hemorragia intestinal alta y comprendan bien nosotros vamos a hacer el diagnóstico es una úlcera gástrica y ahí nosotros vamos a tener es antecedente de úlcera no si si no vamos mantener entonces el primer tratamiento y asociar más ocho semanas del tratamiento si si nosotros vamos a valorar también un tratamiento a largo prazo y ahí estamos hablando de más de un mes tomando un inhibidor de bomba de protones pantoprazol omeprazol tiene 20 miligramos 40 miligramos por curiosidad de ustedes busquen eso nosotros como estudiantes tenemos que comprender bien es una úlcera duodenal ya tiene un antecedente de úlcera vamos a hacer lo mismo si si valoramos el tratamiento a largo prazo pero si no inhibidor de bomba de protones por cuatro semanas y va a volver en el consultorio probablemente del gastroenterólogo no para hacer nuevamente una endoscopía y acompañar el tratamiento no sé si la doctora Cavalero quiera complementar algo quiero mostrarles un pequeño videito el audio está en inglés pero tiene subtítulos y gracias Listo. Eso era lo que les quería mostrar, que muestra así de forma muy gráfica cómo es que el helicobacter pylori, utilizando su flagelo, que como decía María Fernanda, se mueve como si fuera un sacacorchos, va horadando esa capa de moco, de mucina, que normalmente secretan las células del estómago, para proteger la mucosa gástrica del ácido que ella misma produce. Entonces, al horadar esta capa mucinosa que tiene el estómago, también provoca un aumento de la secreción ácida en el estómago. Entonces, al perder esta capa de moco protectora del estómago y estar incrementada la producción de ácido clorhídrico, este ácido clorhídrico comienza a dañar la mucosa gástrica, es decir, el epitelio gástrico, y va provocando la formación de esta úlcera gástrica. Y, por supuesto, también el helicobacter pylori se asocia con la gastritis crónica, no con la gastritis aguda, ¿no? Es un proceso inflamatorio crónico que se produce en la mucosa gástrica, que va a tener unas características histológicas diferentes a la de la gastritis aguda. Bueno, solo para empezar y para ubicarnos, quería mostrarles algunas imágenes de cómo se ve un estómago normal. Por supuesto, estas son piezas de autopsia que ya están fijadas en formol y es por eso que la mucosa del estómago, que es esta que está acá, que es una mucosa que generalmente está muy vascularizada, cuando se fija en el formol toma este color como amarronado, pero este es el aspecto normal de una mucosa gástrica. Miren la cantidad de pliegues que tiene, este estómago está abierto por la curvatura mayor, por eso aquí en el fondo de la imagen podemos ver la curvatura menor del estómago. Esto que se ve de una coloración más blanca es el esófago, y se lo ve de este color porque el esófago tiene un epitelio plano estratificado pseudo-queratinizado, es decir, tiene una pequeña capita de queratina revistiendo todo el epitelio del esófago, y por eso cuando se fija en formol toma esta coloración más blanca. Entonces, esto es el esófago, miren, este es el esfínter gastroesofágico, el límite entre la mucosa esofágica y la mucosa gástrica, que es bastante abrupto, y luego acá, entonces, esto, esta parte del medio, la parte de arriba del estómago, es lo que conocemos como el fondo gástrico, y esta partecita de aquí abajo, que ya se continúa con el duodeno, es el antro gástrico, y este es el píloro, ese esfínter que separa el estómago del duodeno. Es importante acordarse de estas partes que tiene el estómago, porque su conformación histológica es diferente, es decir, el tipo de epitelio que tienen es diferente, y la función que tienen también es diferente. En el fondo gástrico es donde están las glándulas largas, que son las que producen ácido clorhídrico, y pepsinógeno. Mientras que en el antro tenemos unas glándulas más pequeñas, más cortas, que son las encargadas de producir gastrina. Y las patologías que van a afectar también al estómago, son un poquito diferentes en cada zona. Entonces, el helicobacter pylori, por lo general, se localiza en la zona del fondo gástrico, que es donde produce las úlceras, donde comienza a desarrollarse la gastritis crónica, aunque después la gastritis crónica se va a extender a toda la mucosa gástrica, pero comienza en el fondo gástrico, y es también la localización más frecuente del adenocarcinoma gástrico, que va a ser la neoplasia maligna, que también está relacionada con la infección por helicobacter pylori. Y acá, en esta foto de arriba a la derecha, podemos ver un poco más de cerca lo que es el antro gástrico y el esinterpilórico, ¿no? Que separa el duodeno del estómago. Aquí, bueno, así se ve en la endoscopía, ¿no? Un estómago, aquí estamos viendo específicamente la zona del fondo gástrico, sin patología aparente. Fíjense que aparece como una mucosa de un color rosado muy intenso, porque como decíamos hace un rato, es un tejido muy vascularizado, y por eso tiene esta coloración cuando lo vemos con el endoscopio. Y acá estamos viendo ya la primera porción del duodeno, también con la endoscopía. Fíjense que esta mucosa es un poco más pálida que la del estómago, tiene menor vascularización, pero también la capa de secreción, la capa mucosa que reviste este epitelio duodenal, va a ser un poco más gruesa que la que tiene el estómago, por eso lo vemos también con esta coloración. Y acá estamos viendo también la imagen endoscópica de un píloro, sin patología aparente, fíjense que lisa, que es esa mucosa, es lisa, brillante, homogénea, no hay zonas de coloración diferente, no se ven hemorragia, no se ven zonas donde ya el tejido está necrótico, ese es el aspecto clásico de un píloro sano, digamos. Y de nuevo una endoscopía de la primera parte del duodeno. Para poder entender qué es lo que pasa con el helicobacter pílori, tenemos que acordarnos y entender también lo que vamos a ver a la microscopía en una situación patológica, tenemos siempre que tomar como referencia el aspecto normal de un tejido. Tenemos en la parte más superficial de la mucosa, lo que se llaman las criptas gástricas cortas, que son las encargadas de producir el moco, que va a proteger a este epitelio gástrico del efecto corrosivo que tiene el ácido clorhídrico que secreta el estómago. Debajo de estas criptas gástricas cortas, vamos a encontrar a las glándulas alargadas. Estas son las glándulas alargadas, las que están en el fondo de la mucosa, que son las que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Y este ácido se secreta a través de la bomba de hidrógeno y potasio ATPase, o bomba de protones. Entonces, hay un estímulo a través de un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que es segregada por el nervio vago, que actúa sobre unos receptores que contienen estas células, que se llaman receptores muscarínicos, y activa a estas células para la producción de este ácido clorhídrico en base al cloro que está circulando en el plasma. También secretan pepsinógeno, que es una enzima encargada de digerir a las proteínas principalmente, y bueno, y las células mucosas de aquí arriba, que son las que secretan el moho. Es importante acordarse que esta secreción del ácido clorhídrico normalmente depende de esta estimulación del nervio vago. Y es por eso que en el estómago tenemos también muchas patologías que se acompañan de hipersecreción ácida que no tienen una alteración del tejido, es decir, no hay una enfermedad visible en el tejido, pero sí hay una hipersecreción ácida producida por una estimulación excesiva por parte de este nervio, como sucede, por ejemplo, en las situaciones de estrés. Entonces hay una hiperestimulación vagal que estimula la secreción del ácido clorhídrico y produce una serie de malestares gástricos que puede llegar incluso a generar una gastritis aguda. Y bueno, estábamos hablando de esta hipersecreción gástrica que puede afectar esa capa mucosa y dañar también el epitelio del estómago provocando esta pérdida de sustancia o alteración de la continuidad del epitelio que es la úlcera gástrica. Entonces toda úlcera es una pérdida de sustancia, es decir, hay una pérdida del tejido como la que podemos ver acá. Ahora hay que hacer una diferencia entre lo que es la úlcera que puede acompañar a la gastritis aguda, la úlcera péptica, o la úlcera que acompaña a la gastritis crónica. En el caso de las úlceras por gastritis crónica, estas suelen tener un tamaño mayor, bordes más irregulares, hay una pérdida de, hay una profundidad mayor de estas úlceras, pueden progresar hasta la capa muscular e incluso perforar la pared muscular del estómago y provocar una hemorragia hacia el peritoneo, que es un cuadro muy grave. ¿Y dónde vamos a encontrar el helicobacter pylori? El helicobacter pylori lo vamos a encontrar siempre dentro de las glándulas. Fíjense, aquí esta es una tensión especial con azul de metileno y estos palitos de color azul más oscurito son los helicobacter pylori que están, como les decía, en la luz de esa glándula. No lo vamos a encontrar en el tejido de sostén, en ese espacio intersticial entre las glándulas. Lo vamos a encontrar dentro de las glándulas. ¿Qué vamos a encontrar alrededor en el espacio intersticial? Ahí sí vamos a encontrar a las células inflamatorias. Vamos a encontrar, sobre todo, linfocitos, lo que nos va a indicar que se trata de un proceso inflamatorio crónico. Podemos encontrar algunos leucocitos polimorfonucleares neutrófilos que son indicadores de una respuesta inflamatoria más aguda, más inmediata, pero estos van a ser muy poquitos. Aquí lo que van a predominar son justamente los linfocitos y podemos encontrar también algunos leucocitos eosinófilos que son indicativos de estos procesos inflamatorios crónicos. Y antes de pasar a la siguiente complicación de la gastritis crónica. Ahí, algo importante que no está mencionando el médico que está haciendo la endoscopía es que fíjense cómo ha cambiado la característica de la mucosa. ¿Se acuerdan la primera imagen que les mostré de cómo se ve un estómago normal? que la cantidad de pliegues que tiene ese estómago normal. Fíjense cómo en la gastritis crónica una de las características es que esos pliegues de la mucosa se aplanan, se comienzan a perder. Hay pliegues, pero son muy pocos en relación a lo que debería ser en una mucosa gástrica normal. Y esto se debe a que esa capa de moco que reviste al epitelio del estómago se va haciendo cada vez más delgada y los pliegues de la mucosa también se van aplanando por este proceso inflamatorio crónico que tiene lugar en la mucosa del estómago. Y fíjense que aparecen unas imágenes congestivas, un puntillado congestivo, lo cual nos dice que esta imagen endoscópica es de una mucosa que tiene un proceso que tiene congestión, por ejemplo los procesos inflamatorios. Acá vemos como el tubo del endoscopio puede sacar unas muestras que son unos bocados que vamos a ver a continuación en la histología. Bueno, lo que estamos viendo acá son fragmentos de... Entonces, con el endoscopio lo que ha hecho el médico es tomar pequeñas muestras de la mucosa gástrica. ¿De dónde se toma esa muestra? ¿De dónde se sacan esos pequeños pedacitos de tejido? Se toman de zonas que están... Siempre la muestra de la biopsia tiene que tomar una parte de tejido que tiene aspecto normal, como que no tiene ninguna patología, y una partecita de esa zona que nos parece que es más sospechosa de una lesión. Entonces, si por ejemplo hay una úlcera, nunca se toma la muestra del fondo de la úlcera, porque ahí lo único que vamos a encontrar es necrosis celular, y podemos confundir eso, puede ser una úlcera, pero a lo mejor la confundimos con un carcinoma gástrico. Entonces, ¿de dónde debemos tomar la muestra? del borde del borde de la úlcera. Entonces, tomamos parte de la mucosa sana y también un pedacito de la zona que nos parece sospechosa de una lesión. Y aquí él nos va a explicar qué ha visto a la microscopía en esta biopsia endoscópica. Mucosa gástrica, este es un corte histológico tenido con GEMSA de mucosa gástrica antral. Acá vemos las foveolas superficiales, hay que orientarse bien en el corte, las foveolas superficiales y las criptas proyectadas en profundidad. Bien, la arquitectura de esta biopsia endoscópica está conservada, es decir, en el tejido conectivo de esa mucosa aparece una celularidad inflamatoria de fondo, por lo tanto, esta mucosa gástrica lo que tiene es un proceso inflamatorio. El infiltrado inflamatorio que aparece de fondo está constituido por algunos linfocitos, hay también algunas células que podrían ser fibroblastos, aparece ahí una celularidad que podría ser un neutrófilo, acá otro, como que tiene un patrón supurativo inmerso en un contexto en el que aparece también una celularidad mononuclear como linfocitos, incluso aparece acá alguna celularidad más fusada como fibroblastos, que son normales encontrarlos en la lámina propia porque es tejido conectivo pero que también indica que este proceso podría tener alguna forma de cronicidad. También vemos acá algunas células que tienen los núcleos polimorfonucleares pero con alguna granularidad eosinófila, esto podría ser un eosinófilo, acá vemos otro neutrófilo, acá vemos lo que podría ser un neutrófilo ya vinculado con el epitelio, entonces lo que podemos ver acá es que tiene un proceso inflamatorio que en la cronicidad podría ser como unas crisis más agudas por la presencia de polimorfos nucleares neutrófilos. Entonces algo que debemos recordar es que cuando comienza a instalarse o sea llega el helicobacter y empieza a generar una serie de alteraciones en la mucosa que eso va a provocar una respuesta inflamatoria de tipo aguda y con el tiempo va a ir generando toda esta pérdida del revestimiento del estómago la úlcera o la gastritis crónica pero esa gastritis crónica como mencionaba María Fernanda cuando nos hablaba del cuadro clínico es recurrente ¿no? Entonces la característica de la gastritis crónica es que tiene periodos de aparente normalidad con periodos de crisis ¿no? de recrudecimiento de los síntomas gástricos y eso sucede cuando por alguna razón se produce como una como una reactivación de la gastritis aguda entonces cuando miramos la biopsia podemos encontrar estos elementos que son de gastritis aguda y de gastritis crónica porque la gastritis crónica evoluciona de esta forma en crisis recurrentes y algunos autores mencionan incluso que estas crisis de las gastritis crónica suelen ser más frecuentes al inicio de las estaciones sobre todo al inicio del otoño y al inicio de la primavera pero no hay una razón que explique eso es solo un dato que ellos mencionan esto es una gastritis antral crónica activa acá vemos las foveolas tenemos que tener en cuenta que el helicobacter pylori es una bacteria que es luminal aparece en la luz de las foveolas ¿de acuerdo? por lo tanto la debemos buscar ahí no es una bacteria que infiltra no es una bacteria que la vamos a encontrar en la lámina propia es una bacteria que la vamos a encontrar en la luz de las foveolas inscritas bien por ejemplo acá fíjense en la luz se ven esos vacilos tienen una estructura que es digamos que tiene formato de vacilo fíjense que se ven como palitos que están en la luz y que se tiñen positivamente con el giemsa entonces lo que vemos son vacilos luminales que se tiñen con giemsa entonces ¿qué es esto? esto es una gastritis crónica activa con helicobacter pylori entonces como para hacer un resumen podemos decir que es un cortistológico tenido con giemsa de biopsias endoscópicas de mucosa gástrica antral en el que se reconocen criptasis y foveolas conservadas la lámina propia exhibe una celularidad inflamatoria que presenta linfocitos y osinófilos y polimorfos nucleares dispersos algunos de ellos alcanzan el epitelio críptico en la luz de las foveolas reconocemos vacilos luminales que se tiñen con giemsa vinculables a helicobacter pylori diagnóstico gastritis antral crónica activa helicobacter pylori positivo eso último que él todo eso último que leerían en el informe anatomopatológico de esa biopsia endoscópica y así es como se hace el diagnóstico de la gastritis crónica por helicobacter pylori siempre hay como mencionaba María Fernanda hay pruebas indirectas pero el diagnóstico final lo va a dar el estudio histopatológico de la mucosa gástrica siempre en un paciente que se sospecha una gastritis crónica se debe hacer una endoscopía gástrica para ver hasta hasta dónde está dañada esa mucosa y poder confirmar el diagnóstico si encontramos lesiones muy sospechosas poder confirmar el diagnóstico con la biopsia ¿qué es lo que vemos? bueno el tamaño es una úlcera pero no ocupa la mitad del estómago ¿no? otra característica es que estos pliegues de la mucosa llegan hasta el borde de la úlcera es generalmente es una úlcera de bordes regulares de fondo limpio se dice porque no se ve hemorragia no se ve mucha necrosis entonces eso es indicativo de una úlcera péptica ¿no? que es una de las complicaciones o de las formas de evolución de la gastritis crónica esta úlcera ya no es tan benigna ¿no? ya tiene un aspecto mucho más sospechoso de ser un proceso maligno ¿y a qué nos referimos con eso? ¿qué nos llama aquí la atención? para empezar el borde irregular es un borde congestivo hemorrágico los pliegues de la mucosa no llegan hasta el borde de la úlcera fíjense que algunos se detienen un poco más lejos de lo que es el borde de la úlcera y en el fondo de la úlcera lo llamamos un fondo sucio justamente porque tiene necrosis tiene hemorragia y si vamos si hacemos una endoscopía y encontramos esta esta lesión en el estómago por supuesto tenemos que tomar una muestra para el estudio histopatológico ¿no? una biopsia ¿y de dónde vamos a tomar la biopsia? como siempre del borde de la úlcera de donde estamos tomando parte del tejido afectado pero también parte del tejido con un aspecto normal para poder comparar y ver de qué se trata esta úlcera ¿no? este tipo de úlcera ya nos tiene que hacer sospechar que hay una neoplasia que hay un cáncer en ese estómago y el adeno carcinoma gástrico es también una de las formas o de las complicaciones a las que puede llevar una infección por helicobacter pylori en el estómago no todas las gastritis crónicas evolucionan a un cáncer gástrico pero el 50% de las gastritis crónicas ocasionadas por helicobacter pylori tienen un alto riesgo de evolución a adeno carcinoma gástrico adeno porque es una neoplasia que se origina en un tejido glandular carcinoma porque nos indica que es una neoplasia de tipo epitelial cuando las neoplasias son de origen de algún tejido conectivo por ejemplo músculo va a llevar como sufijo la palabra sarcoma entonces como el estómago tiene tejido muscular el estómago también puede tener algún tipo de sarcoma es decir neoplasias que se originan en el músculo pero en este caso el helicobacter pylori está relacionado con el adeno carcinoma gástrico ¿en cuánto tiempo una úlcera grave puede producir cáncer gástrico? bueno en comparación de otros tipos de cánceres es relativamente corta estamos hablando de algo que puede tener una evolución más o menos de entre unos 3 a unos 5 años todo eso depende siempre de cada paciente y por supuesto cuanto más temprana sea la consulta al médico frente a cualquier tipo de molestia que pueda hacer sospechar este tipo de patologías las probabilidades de curación del paciente también van a ser más altas entonces hablamos de tiempos promedios es una neoplasia que suele evolucionar más o menos en unos 5 años a partir de la instalación de una gastritis crónica el cáncer no es una enfermedad que todas las personas vayamos a desarrollar tiene que haber ciertas condiciones propias de nuestro organismo que facilitan que este tipo de enfermedades se produzcan hay toda una teoría sobre la genética del cáncer que tiene que ver justamente con esa predisposición individual a desarrollar este tipo de enfermedad y acá lo estamos viendo fíjense en esta zona del estómago este también es un estómago que está abierto no está completo es una gastrectomía parcial se abrió por la curvatura mayor y lo que estamos viendo es esta lesión de aspecto ulceroso acá hay pliegues de aspecto no patológico de aspecto normal fíjense cómo son los pliegues gástricos y donde está el adenocarcinoma que es todo esto se han perdido los pliegues se han perdido esos pliegues gástricos y aquí además hay una lesión de aspecto ulceroso hay una pérdida de sustancia esta pérdida de los pliegues se debe justamente a la infiltración que va haciendo la neoplasia va provocando un engrosamiento de la pared y por supuesto la pérdida de los pliegues bueno paciente hombre de 48 años presenta dolor abdominal asociado con náuseas hace dos meses se agrava cuando toma café bebidas gaseosas o alcohol ha tomado múltiples medicamentos antiácidos que le brindan alivio temporal su examen físico general y signos vitales fueron normales presenta sensibilidad epigástrica sin presencia de masa al realizar un examen rectal revela que sus heces son en positiva y al realizar un conteo sanguíneo completo muestra una leve anemia mitocítica hipocrómica el paciente es trasladado a un gastroenterólogo para una endoscopía digestiva alta que muestra gastritis difusa y una úlcera gástrica la biopsia con resultado de helicobacter pylori positivo pylori positivo pylori y